Música Que tal chavos como estan? No se si puedan echarme la mano escribiendo en el chat Nada mas un, no se Un puntito, un yo, lo que sea Para saber quienes estan presentes Y saber si ya podemos comenzar En el chat de aqui de twitch me refiero Super facts Como estan? Como creen que les fue? Quien creen que ganó? Cuales son las apuestas? Ayyyy! Tan seguros estamos Chavos recuerden lo de las suscripciones Lo de los follows aqui en twitch Perdón, digo ya suscripciones si gustan Seria yo el mas feliz Pero como ustedes gusten Este Las Los follows en twitch Las suscripciones en youtube Y el follow a la pagina de facebook Porfa lo mas importante Hortueta Siento que ganó el equipo de Omar José Y Daniway Y hijo no se No se, no se Ahorita en unos minutos se enteraran Estuvo medio cerrado La verdad es que no estuvo tan Tan este Definido pero Me refiero entre los Tres primeros lugares Estuvo cerrado Pero estuvo Estuvo chingon Estuvo chingon Ya Ya veran ahorita En unos minutitos Vamos a dar si quieren Dos, tres minutos mas Nada mas para que se terminen De conectar Los que Los que vayan a entrar No se un segundito vamos a ver quien da mas quien da menos voy a empezar de abajo para arriba para hacerlo con un poquito mas de emoción entonces chavos importante no me vayan a mandar sus tarjetas ni nada de información bancaria en el grupo donde estamos todos para que no se se exponga como tal su información digo porque hay entre ustedes quienes no se conocen entonces mejor mandenmelo nada mas a mi personal y ya yo les les confirmo por ahi de recibida y tambien les mando su comprobante quienes fueron los equipos que ganaron me parece uno de el de kenneth y el de omar lopez si no estoy si estoy en lo correcto venga chavos pues ahí les voy a quien está a toda madre a toda madre quien no estuvo pues ya lo verán en en youtube o en facebook vale bueno ahi les va vamos de abajo para arriba el equipo de mao medina con 19 puntos quedo en el lugar numero 13 despues con 21 puntos el equipo de axel muñoz digo evidentemente ustedes saben quien es su lider si no esta su lider y demas el equipo de axel muñoz quedo en el lugar 12 con 21 puntos luego con 33 puntos el equipo de luis fernando gonzález luego con 37 puntos el equipo de fax en décimo lugar con 37 puntos 5 puntos el equipo de paco limón en noveno lugar con 44 puntos 5 puntos en octavo lugar el equipo de gr eddy luego en séptimo lugar con 46 puntos 5 puntos el equipo de omar ruiz ahí vienen los buenos ya en sexto lugar con 49 puntos el equipo de omar lópez en perdón en quinto lugar el equipo de omar lópez en cuarto lugar con 50 puntos 5 puntos el equipo de memo en tercer lugar aquí ya vienen los premios chavos en tercer lugar con 52 puntos 5 puntos solo a 7 puntos 5 puntos del segundo lugar quien obtuvo 60 puntos y el segundo lugar el segundo lugar quedó solo a 4.5 puntos del primer lugar el equipo que quedó en tercer lugar fue el de Ricardo Ramírez con 52 puntos 52.5 puntos en segundo lugar quedó con 60 puntos el equipo de Kenneth Villamar por lo tanto en primer lugar quedó el equipo de Pedro Vázquez muchas felicidades a los tres ganadores muchas felicidades a todos por su juego muchas gracias a todos por la confianza ahora vamos a estar haciendo torneos cada 15 días aproximadamente más o menos el siguiente será alrededor del 15 de agosto digo 15 días digo aproximadamente no Richo este si si cheque las transmisiones estuve viendo sus streams este cheque todos los los eh en contra que revise uno por uno todas sus partidas para ver que no hubiera como irregularidades y más o menos todos estuvieran dentro del margen y así fue entonces gracias que no hubo nadie que estuviera haciendo trampa muy buenas partidas muy buenos juegos a todos y les decía yo va a haber torneos cada 15 días aproximadamente más o menos digo más o menos 15 días estamos hablando de por ejemplo el siguiente podrá ser alrededor del 10 de octubre entre el 10 y el 15 de octubre más o menos después de ese la idea es que sea otro entre el 25 30 de octubre más o menos y así sucesivamente y estamos planeando en noviembre a finales de noviembre principios de diciembre hacer este un torneo privadas un torneo privadas avisen a sus cuates para que para que nos juntemos más o menos 40 equipos eh si más o menos 40 equipos son los que necesitamos entonces si se juntan los los 40 o más si se juntan más podríamos hacer dos lobbies eso estaría chingón y al final quienes hayan quedado los primeros 10 o 15 de cada de cada los 10 o 15 de cada equipo de cada lobby podremos juntarlos en un solo lobby para que fuera el lobby final pero ya les estaré confirmando después lo único es pues échenme la mano para que le digan a sus cuates y todo y podamos conseguirlo entonces porfa nada más ya por último aviso parroquial quienes hayan ganado que ya escucharon a los ganadores por favor nada más escríbanme un mensajito ahorita por el privado por whatsapp para que me ponga a cuento con ustedes para para hacer la el pago de los premios como tal digo el el video que ha publicado ahorita les mando la tablita la tablita para que vean los los este los puntajes y pues me parece que ya estamos si alguien tiene alguna duda ya saben que mi el facebook está abierto este mi celular lo tienen los que están ustedes aquí para que para que puedan escribirme cualquier situación vale les mando un abrazote porfa escríbanme por por el por whatsapp y ya saben totalmente agradecido con ustedes por la confianza y por haber participado vale les mando un abrazote y espero que puedan ahí entrar al canal de youtube ya saben que sus likes me ayudan mucho y a los videos que subo si de repente pueden darse una vuelta por el stream también me echan la mano muchísimo y pues bueno que más decirle que lo que dicen todos los streamers no les mando un abrazote no no hay no hay reembolsos matarruca lo lamento si tienes alguna alguna duda o pregunta si gustas escríbeme si quieren la tablita se las mando este evidentemente es la tabla con las dos mejores partidas los dos multiplicadores en caso de verlos y los puntos totales pero ahorita se las mando si los necesitan igualmente fax besitos nos vemos pronto chavos espero verlos en los próximos torneos los no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.